... Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero agradecerle la presencia de todos ustedes en esta conferencia de prensa para dar a conocer un paquete de beneficios fiscales en apoyo a los productores de Sonora afectados por las heladas. He tenido varias reuniones de trabajo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, aquí presente. Él me ha planteado con toda claridad y amplitud la problemática que se ha vivido en el campo de Sonora y el anuncio que les comparto tiene ese objetivo, el atender los problemas de los agricultores de ese gran Estado. Las acciones que anuncio son complementarias a las que se aplicaron ya de manera inmediata para atender la contingencia climática y a las anunciadas también aquí el pasado 11 de febrero. El objetivo que tiene el gobierno federal es dar una respuesta integral a las demandas de los agricultores y ganaderos sonorenses a fin de reactivar cuanto antes la producción de alimentos. Como todos sabemos, las fuertes heladas registradas a principios de este mes en el norte del país provocaron severos daños al sector agropecuario de la región. En Sonora, por ejemplo, se reportaron pérdidas importantes en cultivos de granos como el maíz, frijol, las hortalizas como calabaza, tomate, papa, chile, frutas, en fin, cultivos como sandía, melón. Y esto pues ha afectado a los productores y también a los trabajadores agrícolas quienes representan uno de los pilares de la economía estatal. En este momento la máxima prioridad del gobierno federal es reactivar la actividad agropecuaria, el trabajo productivo y con ello garantizar, por supuesto, el abasto de alimentos en el mercado nacional. Para ello es fundamental agilizar la resiembra en las zonas sinistradas y apoyar a las unidades ganaderas a fin de que retomen cuanto antes su ritmo de producción. Por eso, en un momento más, firmaré un decreto que ofrece un paquete de beneficios fiscales a los productores agropecuarios afectados por las heladas en Sonora. Ya lo he hecho para los productores de Sinaloa y ahora lo hago para los productores de las áreas y municipios afectados en el Estado de Sonora. Se trata de acciones que tienen un impacto positivo inmediato en la vida productiva del Estado porque los agricultores y ganaderos sonorenses tendrán los siguientes beneficios fiscales. Primero, permitir que presenten sin recargos ni sanciones sus declaraciones del ejercicio fiscal 2010, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto empresarial a tasa única, en el mes de mayo de 2011 para personas morales y en el mes de junio de 2011 para personas físicas y que el pago pueda hacerse hasta en seis parcialidades consecutivas. Segundo, exentarlos de la obligación de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única durante el periodo de enero, febrero y marzo de 2011 o al primer semestre del mismo año, según corresponde. Tercero, condonar los recargos causados y las multas generadas por la omisión en la presentación de las declaraciones del pago provisional de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única correspondientes al mes de enero de 2011. Cuarto, permitir que se pague en dos parcialidades iguales el impuesto sobre la renta retenido por salarios o por un servicio personal subordinado correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2011, siempre que el servicio se preste en el estado de Sonora. También se condonarán los recargos causados y las multas generadas por la omisión en el pago de las retenciones del impuesto sobre la renta correspondientes a enero de 2011. Quinto, permitir que los contribuyentes que hayan optado por hacer pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta y que estarían obligados a presentar en los mismos plazos las declaraciones del impuesto al valor agregado, puedan presentar mensualmente durante el ejercicio fiscal 2011 las declaraciones del impuesto al valor agregado sin que por ello pierdan la facilidad de poder realizar los pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta. Y sexto, en materia fiscal, permitir que los contribuyentes a los que se les haya autorizado el pago a plazos de contribuciones omitidas difieran por dos meses su pago, reanudándolo en el mes de abril de 2011, conforme al esquema que se les haya autorizado. Con este paquete de beneficios fiscales, apoyamos de manera directa a los productores de Sonora y les damos la liquidez necesaria para hacer frente a sus compromisos económicos. Así protegemos la actividad productiva, salvaguardamos la inversión y contribuimos a preservar el empleo y el ingreso de las familias sonorenses. Estos beneficios fiscales se suman a los apoyos anunciados hace unos días, entre los cuales destaco los siguientes. Uno, por primera vez un financiamiento con tasa de interés reducida de 10.9 equivalente al 5.75% anual a los productores que decidan resembrar maíz o sorco, una condición crediticia excepcional a través de financiera rural como una medida que establece el gobierno federal en apoyo a los productores. Dos, los créditos con financiera rural no causarán intereses por 90 días a partir del 4 de febrero para dar oportunidad a que se reestructuren los préstamos. Tres, los productores podrán reestructurar sus créditos para adecuarlos a su capacidad de pago sin cobro de intereses adicionales y sin afectar su historial en el buro de crédito. Y cuatro, pago ágil y oportuno de todos los seguros respaldados por Agroacemex, cosa que ya está ocurriendo tanto en Sinaloa como en Sonora. Cinco, cobertura de los productores sin seguro a través del programa de prevención y manejo de riesgos de Zagarpo. Seis, adelanto de los pagos de Procampo y Progan para que los productores cuenten con recursos adicionales para superar la emergencia. Y siete, apoyos para la resiembra en las zonas afectadas a fin de proteger el abasto de maíz blanco para consumo humano. Quiero subrayar que está garantizada la suficiencia de maíz blanco en todo el territorio nacional. La resiembra está avanzando con mucha rapidez en las áreas sinestradas. Por ejemplo, al día de hoy en Sinaloa ya se tienen resembradas 135 mil hectáreas de maíz, que es más de la mitad de la meta que nos propusimos en Culiacán hace unos cuantos días. En Tamaulipas ya se han resembrado 10 mil hectáreas de maíz blanco. Mi gobierno permanecerá atento a la evolución de la cadena de producción maíz tortilla. Este es un tema en el que estamos dando una atención especial a fin de proteger los intereses de los consumidores. La tortilla es el principal alimento de los mexicanos, constituye una parte fundamental de la dieta popular y por lo mismo no permitiremos una afectación a su proceso de producción. Así como hemos avanzado en la resiembra de maíz, también lo estamos haciendo en sorgo, cártamo, algodón y hortalizas, entre otros cultivos. En total, en los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas se han resembrado más de 292 mil hectáreas. Con estas medidas de política fiscal y económica, el gobierno federal ratifica su firme compromiso con los agricultores y ganaderos afectados por las heladas en el país y establece las condiciones adecuadas para que regresen cuanto antes a la actividad productiva. Este anuncio complementa al que hicimos hace menos de una semana en beneficio de los productores sinaloenses. Este es un reconocimiento del papel estratégico que cumple en Sonora y Sinaloa como graneros de México. Su contribución es clave para abastecer el mercado regional y nacional. Hemos utilizado y seguiremos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance y de manera integral para asegurar el abasto de productos agropecuarios de buena calidad y a precios accesibles. Trabajando con esfuerzo, con decisión y con unidad, estoy convencido de que los mexicanos superaremos esta y cualquier circunstancia adversa que se presente. Les agradezco su atención en la seguridad de que seguiremos buscando soluciones a los principales problemas de México. Muchas gracias.